hola qué tal y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy andy y en este vídeo vamos a hablar sobre el sorteo de la champions league temporada 2022 2023 pero antes de eso suscríbete al canal si no estás suscrito todavía porque en este canal va a tener todos los días vídeos de fútbol y ahora en el futuro muchos más blogs de estadios también pronto desde españa te van a gustar los blogs así que está atento ahí prende la campanita para no perderte nada más bueno ahora sí que empezamos con el vídeo empezamos con el sorteo de la champions de esta nueva temporada vamos a analizar un poco bueno por arriba un poco los 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 grupos y empezamos con el grupo a vamos al grupo a entramos al grupo a ahí estuvo como bombo uno el ajax que recibió al liverpool al napoli y al rangers de escocia bueno un grupo para el liverpool que le salió muy bien en realidad liverpool gran favorito en ese grupo para pasar como primero y después seguramente el napoli el segundo más fuerte pero ahí lo tendrá que pelear contra el ajax y el rangers que es un equipo muy peligroso que pasó en la clasificación ahora contra el psv eindhoven que llegó a la final de la europa league el año pasado así que un equipo fuerte que no hay que que no hay que descuidarse contra este equipo así que peligroso enfrentamiento también sería un rangers ahí para los tres en este grupo también para el liverpool pero bueno liverpool favorito en este grupo a claramente después vamos al grupo b en la cabeza de grupo el porto después atlético de madrid el bayer leverkusen y el club de brujas de bélgica ahí claramente el atlético de madrid el favorito le salió muy bien el grupo le salió muy bien el sorteo al atlético de madrid de cabeza de grupo el porto uno de los más flojos le salió y después en el tercer bombo tuvieron suerte no le salió el inter por ejemplo y le salió el leverkusen que empezó muy muy mal la temporada los tres primeros partidos los perdió a todos así que empezó muy muy mal el equipo alemán y después el club brujas que es un equipo que bueno siempre tiene muchas dificultades en la champions league claro porque siempre si salen en el cuarto bombo ahí claro siempre van a tener rivales más fuertes por eso el atlético de madrid gran favorito en este en este grupo después el porto seguramente con el leverkusen y quizás ahí el brujas puede dar una sorpresa sorpresa y entre esos tres va a estar por el segundo puesto después vamos al grupo de la muerte el grupo c ahí cabeza el grupo el bayern después salió el barça ahí ya estaban todos muy como el año pasado el mismo grupo los dos y después como tercero salió el bueno el coco el más fuerte de este bombo 3 que es el inter de milán y después el victoria pilsen los checos que claro ahí le tocaron los tres más difíciles que les podían tocar digamos y bueno este es el grupo de la muerte de verdad el barça le salió le salió muy muy difícil acá el grupo lewandowski después después de que salir del bayern irse al barça ahora en este mercado de pases ahora le toca al bayern justo después de un par de semanas de irse va a jugar contra su ex club así que vamos a ver enfrentamientos muy muy interesantes en este grupo quizás el bayern será el gran favorito en este grupo pero el barça con sus refuerzos quizás también el inter para mí en mi opinión el italiano más fuerte de todos pero claro en este grupo está difícil está difícil no podría decir quién va a pasar o quién va a salir afuera y quedar afuera lo que está claro que el pilsen seguramente lo va a tener muy difícil hasta para entrar a europa league en este grupo que está de verdad este el grupo de la muerte escriban ustedes los comentarios ahora qué les parece este grupo y quién va a pasar y quién va a quedar afuera de estos tres grandes así que porque va a estar muy muy interesante bueno después en el grupo de está el eintracht de frankfurt el ganador de la europa league acá el que a cabeza de grupo después que le salió al tottenham el sporting de lisboa y el marsella el marsella de francia que empezó muy bien la temporada con fichajes buenos como alexis sánchez por ejemplo que vino del inter buenos jugadores guendouzi por ejemplo también vallet claro el marsella acá en este grupo tiene buenas chances para pasar yo pienso que va a estar claramente el tottenham como favorito acá para pasar primero hicieron incorporar buenos jugadores tienen gran equipo ahora adelante con ken son siempre después kulusi es que también richarlison en la defensa por ejemplo con el cuti romero gran defensor y después perisic por ejemplo que incorporaron del 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 inter así que el tottenham el gran favorito en este grupo y entre los otros tres acá se van a pelear para meter para meterse en ese en ese segundo puesto para pasar la próxima ronda va a estar muy emocionante este grupo yo pienso que va a estar muy muy peleado después vamos al grupo y ahí está el milán como cabeza de grupo segundo chelsea el salzburgo de austria y el dinamo zagreb bueno acá claramente el milán y el chelsea los favoritos para pasar en este grupo yo pienso que no hay dudas que van a pasar estos dos el salzburgo yo pienso que tendría que meterse como tercero son muy fuertes tienen siempre jugadores de mucho mucho talento muy jóvenes también y tienen mucho potencial siempre para meterse ahí por lo menos en el tercer puesto para jugar después en la europa league y por eso para mí el chelsea el milán milán y chelsea los grandes favoritos acá en este grupo el chelsea lo veo más fuerte claro pero bueno puede ser que también el milán de la sorpresa y bueno no gran sorpresa pero puede ponerse también ahí en primer puesto en esta fase de grupo que quizás sería importante meterse primero aunque como vemos algunos grupos donde hay más equipos más fuertes todavía por ejemplo el c bayern barça inter ahí el segundo va a ser también un equipo muy fuerte por eso pero bueno seguimos el próximo grupo el grupo f del real madrid del campeón de la champions league ahora a defender el título a por el real madrid le tocó un grupo diría que en realidad muy asequible muy hasta diría que el el más fácil quizás con el leipzig el schachter donetsk y el celtic de glasgow a ver el en el bombo 2 el leipzig era quizás el más flojo de todos y le tocó el leipzig el real madrid y después schachter donetsk como tercero en el bombo 3 perdón uno de los más débiles también y bueno el celtic después así que ahí entre entre esos tres va a estar el segundo puesto pero yo pienso que el leipzig va a pasar como segundo no empezaron bien la temporada también como el everkusen no perdieron todos los partidos pero empezaron mal también en la bundesliga pero yo pienso que se van a recuperar y van a llegar a alto nivel el leipzig es un equipo de verdad que siempre compite contra todos y yo pienso que ahí se va a tener muchas chances para salir segundos y después el real madrid claro el gran favorito va a pasar seguramente como acá como primero todo otro todo lo otro sería una sorpresa después vamos al grupo al grupo g hay el manchester city cabeza del grupo el manchester city el gran favorito quizás con el paris saint germain para para el título de esta champions league el manchester city cabeza del grupo contra el sevilla el dortmund y el copenhagen a ver allá acá yo pienso que el sevilla y el dortmund se van a pelear por el segundo puesto claramente el perdedor vas a ir a la europa league el copenhagen prácticamente sin chances diría y el city claro el gran favorito para pasar en este grupo yo pienso que a ver si vamos vemos entre sevilla y dortmund quizás en este momento lo veo el sevilla un poco más fuerte aunque perdió los dos grandes centrales diego carlos y kundé pero el dortmund perdió claro a haaland que fue una pieza muy muy importante para el borussia dortmund por eso bueno va a estar muy peleado va a estar muy peleado yo pienso que el sevilla quizás un cachito ahí más fuerte que el dortmund pero puede pasar cualquier cosa después vamos al grupo h cabeza del grupo el paris saint germain el otro favorito para ganar esta champions league con leomessi neymar y killen mbappé en la delantera le tocó la juve benfica lisboa y maccabi jaifa un grupo muy muy bueno le salió muy bien el sorteo acá al paris saint germain la juve no está en buen momento ahí le falta quizás uno o dos jugadores todavía para fichar no es el italiano más fuerte como dije antes el inter en mi opinión el milán que salió campeón de italia la juve ahora tiene tiene que volver tiene que volver otra vez a lo más alto en italia ficharon a di maria que ya en el primer partido demostró mucha clase con un golazo se lesionó por un par de semanas ahora vamos a ver cuando vuelve seguro pronto pero ahí le faltó uno o dos jugadores todavía me parece que en el medio campo quizás un delantero todavía bueno acabamos de ver que milic milic el polaco ahora se fue pasó a la juve o sea ahí ficharon otro delantero pero yo pienso que quizás en el medio campo por ahí en la defensa uno o dos jugadores quizás le falta todavía para reforzar la juve vamos a ver cuando vuelve aquí es el gran talento italiano que sería muy muy importante una pieza muy importante para esta juve por eso acá claro el paris saint germain el gran favorito para pasar y después la juve claro favorito para pasar como segundo el benfica es cierto que el año pasado dio la sorpresa y dejó afuera elevarse en la fase de grupos pasó como segundo atrás del bayern pero claro perdieron a darwin núñez su gran estrella por eso quizás un poco más flojo que el año pasado pero bueno si la juve se descuida ahí quizás el benfica tiene una chance bueno estos son los grupos de la champions league de la temporada 2022-2023 el grupo c el grupo de la muerte en mi opinión después al real madrid le salió un grupo muy muy bueno para ellos de verdad fácil en mi opinión después el atlético madrid le salió muy bien también el grupo van a pasar en mi opinión también claramente como primeros y quizás después del cuarto español de sevilla lo tendrá muy peleado con el dordo para pasar como segundo de grupo porque el city claro y ni ese grupo es el favorito bueno escriben ustedes en los comentarios que les parecen los grupos cuál es el grupo de la muerte quién lo tiene más fácil quién lo tiene más difícil quién es también el favorito para ustedes para ganar esta champions league en mi opinión está entre el city y el parís saint germain pero como vimos la temporada pasada puede pasar cualquier cosa y el madrid el escudo pesa mucho la camiseta pesa mucho por eso el madrid está siempre entre los favoritos y después vamos a ver quizás un liverpool bayern nos vamos a ver qué pasa con el barça quizá un chelsea por eso habrá que ver escriben ustedes tiene favoritos también para la champions más adelante vamos a hacer quizás un vídeo también antes que empiece la champions league con los los favoritos para ganarla quién la puede ganar y por eso bueno si les gustó el vídeo denle un like si no están suscritos todavía suscríbase al canal porque acaban a tener todos los 10 vídeos no se olviden y prendan la campanita bueno ahí nos vemos en los próximos vídeos estén siempre atentos en este canal un abrazo grande chacho